Ehm... Bueno, sí, creo que es muy bien, estamos aquí con Warframe Otra vez El tema es que este video va a ser cortico, yo creo Eh... Porque va a mostrar solamente la misión de las Archibuin Porque creo que ya están... Ya tienen que estar listas para un día entero Y pues no me había conectado porque estaba haciendo trabajos y todo más Y pues no voy a hablar Prácticamente a partir de... Después de que arranca la misión Primero porque yo sé que mi mundo es muy placentera escuchar Y segundo porque por acá hay una bulla Que yo creo que se está escuchando mientras yo hablo Escucha como música de fondo Holy shit, bro O sea, eso está brutal Entonces, como para no terminar de dañar El poco buen audio que logró sacar Pues, eh... Pues como que, ¿sabes? Como que mejor solamente hago la presentación Y le doy Entonces vamos a reclamarle a Archibuin Mira, ya veo Aquí están La Donata También tengo otra arma nueva de cuerpo a cuerpo ¡Gracias! ¡Has creado una Archwing! Ahora, tengo que comenzar la calibración ¡Todo mucho que hacer! Con mis calculaciones Este proceso va a durar 372 horas ¡Oh! Eso parece que es un tiempo Sí, papi, demasiado Necesito que sea ya Teno, esto es una misión urgente Un avión de corpus con información sobre la locación de los granier Baelor Fomorians Ha sido localizado ¡Raid este avión por intel! Tenemos que saber todo lo que hacen O sea, asaltar la nave con la Archibuin O primero tengo que ir a pie Después de ir con la Archibuin No sé Bueno, voy a reclamar esta arma también No sé, me gustaron las dos hachas Así que, no sé Me gustan las armas así Todas pichiritas Eh... A ver ¿Qué más podrías ir haciendo? De pronto esta arma Pero yo creo que ya serían muchas armas Así que Con las que tengo por el momento están bien ¿Por qué? Porque pues apenas Eh... Ok, crash un momentico esto Qué raro ¡Qué raro! Computadores están yendo ya Yendo como llama cortocircuito Con el computador A lo bien, qué raro, ¿no? Fue raro eso, fue raro eso Ahí ya quedó bien, bueno Quién sabe Eh... Las armas Eh... No, menos de esas no tengo la Voltor Que me la dieron ahí A completar A abrir un... Un... ¿Cómo me llama? Al abrir un... Un planeta Esta Mecafili también la tengo Para aleviar Ya con esa sería La segunda No, la tercera arma De cuerpo a cuerpo Que tengo que aleviar Ya tengo el MK1 boa Al máximo nivel Y ma que ya casi la subo también Entonces, bueno Eh... Quitando el pequeño Crasheo que le di ahorita al juego Yo creo que... Bueno, eso Nada más que no... No me vuelva a pasar Y no pues tengo que mirar Qué pasó Pero bueno, yo creo que fue un momentico O sea, cosas de la vida, ¿no? Creo yo En fin, vamos a ir con la misión Que yo creo que es con las Archie Win Así que vamos allá Yo creo que tengo que calibrarla En el momento que es En el momento que toca Eh... Creo que es esta misión Ajá, si era ya Y bueno, a partir de ese momento Me voy a carcar Así que fue un placer Y pues espero que les guste el video Y pues disculpen el problema de ahorita Chao ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Usted solo tiene una oportunidad. Ordis, deploye Arquiv. Pero mis calibraciones, no es... Ordis, hazlo ahora. Ok. Deploye Arquiv. Tenno, necesitas llegar al otro lado de este campo de la degría donde Ordis puede sacar a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! You're almost through the debris field. Just a little bit further. Ordis, deploye Arquiv. Just engaged an energy net. You're stuck in here until it's destroyed. Energy net dissipating. Keep moving. Tenno, you have to keep moving. Tenno, you have to keep moving. Energy net. You're stuck in here until you take out that Zeppelin. The net is down. Get going. El Find cover. Now. Operator, the Arquiv is performing beyond expectations. I suppose my calibration process was not necessary after all. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!